bueno amigos que tal como están espero que estén bastante bastante bien y que están teniendo un excelente día en este nuevo vídeo que les traigo les traigo ahora la revisión y el unboxing de lo que viene a ser este dispositivo que es el colme v33 un smartwatch muy bonito que es para mujer la empresa lo vende como un smartwatch femenino o sea que es un smartwatch que la verdad está bastante bastante bonito a mí en lo personal me encantó este este smartwatch la verdad se me hace un smartwatch muy pero muy llamativo y vamos a hacerles el unboxing verdad para que ustedes vean lo que viene a ser este increíble smartwatch ok ya que la verdad es un smartwatch que cuenta con muy buenas características características muy pero muy importantes que considero que la marca no sé o sea la marca no menciona todas y siento que es de suma importancia que debieran mencionarlas ok aquí como pueden ver en su empaque nos viene lo que viene a ser el modelo que es un v33 su pantalla es de 1.9 pulgadas trae un procesador ahí lo pueden ver el nombre una capacidad de batería de 175 miliamperes que la verdad le van a durar bastante ok esos ciento 75 miliamperes le van a durar muchísimo que no quepa duda tiene web resistente al agua ip67 es compatible con android 8 o posterior y android 4 y ios 8 perdón y pues aquí dice lo que contiene el paquete que nada más incluye el reloj un manual y un cable usb ok que la verdad con eso tienen más que vamos a sacarlo de aquí de su caja vamos a abrirlo aquí por aquí también les voy a dejar por esta parte de aquí lo que viene a ser el unboxing y revisado y si ya está disponible también el análisis de el colmi y 20 que creo que el análisis todavía no va a estar disponible para cuando ustedes vean ese vídeo pero próximamente también va a salir pero el unboxing y revisado de primeras impresiones perdón ya está en el canal del colmi y 20 ok ponemos aquí la cajita para que ustedes la vean aquí como pueden ver viene lo que viene a ser el cable que es un cable magnético de pin perdón pues si es magnético da dos pines que probablemente funcione también con el del i20 y con el del que traigo puesto porque ya noté que todos cargan con el mismo siempre y cuando sean de dos pines no trae aquí su manual de usuario que para que bajes la aplicación y todo lo que ocupas en diferentes idiomas la verdad funciona con una app que yo ya había usado también en el i8 en el p8 perdón que es da fit esa aplicación pero aquí como pueden ver aquí dice scan qr cut y ya saben cualquier cosa ahí está el enlace donde lo pueden adquirir ok para que los que lo quieran comprar este no trae mica el otro traía mica el el i20 traía una mica este no trae mica pero este se siente de una calidad superior o sea les voy a ser sincero ya que este cuenta o sea esto está pesado o sea está súper pesado vamos a ver si el cable es compatible por los dos lados o nada más por uno como pueden ver no más va a ser compatible por un lado y efectivamente nada más es compatible por un lado la verdad se siente muy bien vamos a prenderlo a ver si trae batería y si trae batería ahí ya encendió vamos a checar lo que viene a ser el código qr que la verdad yo ya sé que hay que aplicación es la que voy a descargar verdad pero para los que no saben y no lo han usado ahorita les digo que aplicación es aquí como pueden ver ya encendió el reloj vamos a quitarle esta cosita y el reloj la verdad se ve bastante bastante bien miren como les mencionaba la aplicación es dafit que yo considero que es una excelente aplicación de hecho me gusta más que la que trae el i20 como pueden ver aquí ustedes si dejan presionado pueden cambiar la carátula y esta es la personalizable la que ustedes pueden poner como la que ustedes quieran es esta bonita y esa es la con la que viene de fábrica ok el reloj está bastante bonito la verdad vamos a creo que trae otra mica aquí está en vibración sale que no está conectado el brillo está bajo como pueden ver pero considero que se ilumina bastante bastante bien ya que para hacer un smartwatch de 900 pesos siento que está bastante bien ok aquí trae bastantes otras funciones y ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos la app es ahorita entrar y ver qué tanto puedes hacer desde la app como pueden ver trae bastantes deportes también trae si no recuerdo o sea trae muchos como pueden ver si suben hacia arriba están notas a un lado están los pasos el dormitorio eso es el ritmo cardíaco y otra vez regresa temperatura vean trae temperatura y tiempo este es de música que tiene que estar conectado a un celular llamadas porque recuerden que este reloj es como el i9 y aquí tiene su altavoz y aquí tiene su micrófono para realizar llamadas y aquí como pueden ver está el menú que es un menú de circular ok es un reloj bastante bastante bonito vamos ahora a agregar aquí en la aplicación como pueden ver un dispositivo vamos a agregar dispositivo permitimos bluetooth aquí ya está activando y ahorita aquí va a tener que buscar lo que viene a ser el dispositivo que ustedes quieren usar aquí ya encontró por favor seleccione el brazalete ahí ya encontró tiene que estar buscando y a lo mejor acá ahorita nos pide que aceptemos que lo use bueno ni pidió ahí ya está conectado está vinculado y como pueden ver ahora aquí aquí ustedes pueden cambiar ok vincular y conectar vamos a dar conectar aquí ustedes ya pueden cambiar ok esos son los estilos que trae y la 4 se puede editar recuerden siempre eso que te edita puedes seleccionar una imagen de tu galería el color de la fuente posición de la hora encima de la hora debajo de la hora ok lo que quieres poner abajo y arriba fecha nada y cosas así como pueden ver ahí no vamos a mostrar más pantallas que estos dispositivos esta aplicación la verdad cuenta con muchísimas carátulas ok y disculpen si no agarra bien pero es que el internet donde estoy grabando no llega bien pero van a encontrar miles y cientos de carátulas para este dispositivo la verdad van a encontrar carátulas muy pero muy bonitas y la verdad es que no dura prácticamente nada en en pasarse ¿no? una carátula vamos a poner por ejemplo la que traía ahí ya está la que traía de nuevo vamos a ver sus otras funciones desde la app notificaciones aquí ustedes dan la opción de que notificaciones quieren permitir como llamadas permitir 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 y cosas así ¿no? mensajes le dan permitir ya está facebook también da fit ahí ya está da fit le das a aceptar aquí ahorita que pasen aquí y la verdad es un dispositivo yo ya he usado esta aplicación como les digo una aplicación bastante buena y la verdad esta marca de relojes también es bastante buena ok o sea que se les recomiendo al 100% ya como les había dicho el enlace está en la descripción del video para que ustedes lo usen si quieren más que nada comprar ok aquí ahorita vamos a poner música sin copyright para que ustedes vean que la música puede sonar también a través del dispositivo ¿no? del smartwatch ok ya que a veces suena tonto pero se puede se puede y es bastante práctico bueno aquí ya tengo la música abierta y ahora ustedes van a sonar aquí desde lo que viene a ser el smartwatch ok bajamos volumen ponemos música y aquí aquí ya está sonando a través de esta bocina que la verdad suena fuerte se puede decir que suena muy fuerte suena bastante bien la bocina la verdad no se los voy a mentir suena bastante bien ahora que tienen que hacer ustedes si no quieren que suene desde aquí ¿no? aquí como pueden ver está conectado y aquí ya es donde ustedes tienen que decir audio de mi teléfono audio de medios y si no pues simplemente desactiva estas funciones y ya simplemente va a servir para recibir notificaciones mensajes llamadas y todo eso ok pero las vas a poder contestar pero nada más vas a tener que usar el teléfono ahora vamos a ver qué tal se ve puesto o sea tampoco no es como que en mi mano se va a notar mucha diferencia a la de una mujer no lo ponemos yo siento se va a ver muy pero muy bonito este reloj aparte está delgado o sea no es como que les va a estorbar a nadie ni a una mujer ni a nadie porque es un reloj delgado eso sí como les dije se siente de bastante muy buena calidad las correas no sé si sean de 20 milímetros no creo la verdad se ven muchísimo más delgaditas que las de 20 pero se ve bastante bien el reloj vean se ve delgadito pero bastante premium el reloj en la mano se ve muy pero muy bonito a lo mejor si son de 20 o 18 pero como pueden ver se ve bastante bonito vamos a ver temperatura ahí ya está tomando la temperatura para que ustedes también vean qué tal sale la temperatura no ahí pueden ver no sé qué tan mal esté eso si está bien o no pero ahí la pueden ver también tiene muchas funciones como la del ritmo cardíaco y pues hay que tener muchísimas más ¿no? si quieren un análisis háganmelo saber en la sección de comentarios y ya saben dónde conseguirlo en el link que les dejé en la descripción de el video ok hasta la próxima bye amigos vamos